Hola, buenos días. Bienvenidos a estos primeros 30 minutos en la noticia de este miércoles 5 de junio. Frente a la cámara le saluda Adriana Larroca en nombre de todo el equipo técnico y de producción. Comenzamos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró en sesión permanente el Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación como máximo ente constitucional de la República para enfrentar la política golpista de los Estados Unidos y consolidar la paz en el país. Respaldo jurídico. Así quedó claro en este encuentro con representantes de los poderes públicos de la Nación, Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, alto mando militar e integrantes del Gabinete Ejecutivo. La instancia se encargará de consolidar la paz, fortalecer las instituciones y defender la democracia venezolana. Queda instalada oficial y formalmente esta sesión del Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación contenido en los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que agrupa al poder constituyente, a todos los poderes constituidos y al poder militar de la Nación. Vamos a deliberar para nuestro pueblo y por la paz, para impulsar un plan conjunto como Estado en unión cívico-militar junto a nuestro pueblo de estabilidad política, de recuperación del país y sobre todo un plan que permita contener, atajar y derrotar cualquier intento de desestabilización o cualquier intento golpista que desde el imperialismo norteamericano se anuncie o se lleve adelante. Pidió avanzar en un plan de fortalecimiento de los organismos del Estado, defender los poderes públicos, impulsar el trabajo y la organización durante este segundo semestre del año. Que como Estado hagamos en el seno de este Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación sea el impulso de un gran plan de cambios, renovación y rectificación profunda de todos los poderes. mejorar todos para mejorar la patria, mejorar todos y todos, combatir la corrupción, el burocratismo, el minimalismo en todas las instancias de la vida. Y el poder constituyente, los poderes constituidos, el poder militar, le demos ejemplo de aires de renovación, de nuevos aires, de nuevos y buenos aires de renovación a nuestro pueblo. 2019 transcurre en una atmósfera de agresiones externas y un golpe de Estado, así como ataques al sistema eléctrico nacional, sanciones económicas y un bloqueo económico comercial. Que nadie se duerma en los laureles, los laureles de las victorias que hemos obtenido este año. Los laureles de las victorias grandes que hemos obtenido este año. Siguen conspirando. Quiero decírselo al pueblo. Alerta pueblo de Venezuela. Alerta a nuestro país. Seguimos nosotros trabajando todos los días con la buena fe. Con la lealtad al máximo nivel. Con el mayor de los amores. Pero la conspiración de ellos para dañar desde adentro al país continúa. Y ha entrado en fase de locura y desesperación. Lo denuncio ante el país y ante el mundo. El imperialismo norteamericano y los traidores secuaces que están al lado de ellos han entrado en fase de locura y desesperación nuevamente. Aseguró que no se descarta un escenario electoral. El país quiere la renovación de la asamblea nacional. Del parlamento venezolano. Es un tema muy especial de este consejo de defensa y seguridad. Y es un tema que nosotros estamos llevando como prioridad. A las conversaciones y diálogos de Oslo. Durante la reunión también exaltó el concepto estratégico militar para la defensa integral de la nación. Que es parte de la nueva doctrina militar. Por eso el imperialismo trata de penetrar el poder militar. Por eso el imperialismo trata de debilitarlo, de dividirlo, de enfrentar entre sí a la Fuerza Armada. Desmoralizarla, llenarla de mentiras, de intrigas. Al intento de división, de intrigas, de enfrentamientos. La Fuerza Armada está dando la batalla por Venezuela. Se lo decía ayer. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sientanse orgullosos que están dando la batalla por Venezuela. Y estamos venciendo. Todos los poderes públicos quedan en sesión permanente. Se espera un plan de trabajo conjunto local, regional y nacional que será detallado en los próximos días. El Consejo de Defensa de la Nación tiene soporte jurídico en el artículo 323 de la Carta Magna. Establece que este es el máximo órgano de consulta para la planificación de políticas públicas orientadas a la defensa integral de la nación. La soberanía e integridad del espacio geográfico de la República Bolivariana de Venezuela. Desde el Palacio de Miraflores María Jiménez, la noticia. Bien, y otra de las noticias más recientes emanadas de la presidencia de la República es que el Ejecutivo Nacional aprobó recursos para los delegados venezolanos que participarán en los Juegos Panamericanos que se celebrarán en Lima, Perú. Más de 6 millones de euros fueron destinados para continuar con la preparación de los atletas rumbo a los Juegos Olímpicos, Tokio 2020. 6.600.000 euros para financiar toda la preparación y la participación de todos nuestros atletas en los Juegos Panamericanos. ¡Cúmplase! Si nos roban por allá, por aquí tenemos con qué responder. Por aquí respondemos a nuestros atletas. Y deben saber los atletas que van al mundo. Yo he dispuesto la flota completa de aviones de Conviasa. Y he dispuesto la flota de aviones presidenciales. Desde los más pequeños hasta el Camastrón. Para que estén en servicio de los atletas. Y si las delegaciones que van a Lima necesitan el avión presidencial, a ustedes les pertenece para que los lleve hasta Lima y los traiga desde Lima con sus medallas. Asimismo, la inversión está dirigida al fortalecimiento y remodelación de estructuras deportivas en el país. El laboratorio antidumping, el centro nacional de hockey, sobre césped, el centro nacional de badminton, las villas deportivas, el coliseo Hugo Chávez y el centro nacional de altitud. 5.400.000 euros aprobados. Todos estos recursos para la recuperación de todas estas infraestructuras deportivas. De igual manera, el jefe de Estado felicitó a los 277 atletas venezolanos que representarán al tricolor nacional en los próximos Juegos Panamericanos, Lima 2019. Hoy tenemos presente a parte de la delegación que va directamente a competir en los Panamericanos de Lima, Perú. Vamos a darle un aplauso a estos atletas. Ya se han clasificado 277 atletas venezolanos para Lima. Y tengo fe, tengo confianza, muchachos y muchachas, que la participación en Lima, en los Panamericanos, va a ser la mejor participación de Venezuela en toda la historia de los Juegos Panamericanos con el esfuerzo de ustedes, con el amor, con la voluntad, con la capacidad técnica. Por su parte, el ministro para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, reiteró el compromiso del gobierno bolivariano para la realización de los próximos encuentros deportivos nacionales. En el balance, una de las tareas pendientes, presidente, es la reactivación del sistema competitivo nacional. Hay tres eventos competitivos fundamentales. El primero va al subsistema educativo. En todas las escuelas y liceos, los Juegos Deportivos Estudiantiles, que son del 14 al 28 de julio de este año. Están planteados en varios estados, presidente, Lara, Aragua, Carabobo, Caracas. Lo segundo, los Juegos Deportivos Comunales. Es la segunda edición. El año pasado tuvimos una muy buena experiencia con una participación de más de nueve millones de personas, niños, niñas, jóvenes y adultos. Juegos Deportivos Comunales. Infanta aplaudió el desempeño de los atletas criollos en las diferentes competencias internacionales, donde la generación de oro ha enarbolado la historia deportiva de nuestro país, con innumerables premios y reconocimientos. Y como lo vimos en ese reporte, el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte hizo un balance de las actuaciones de los atletas venezolanos en las diferentes competencias internacionales durante la revolución. En los Juegos Olímpicos Río 2016, Venezuela obtuvo tres medallas, dos medallas de plata, Joel Finol y Yulimar Roja, y una medalla de bronce de Estefany Hernández. Pero también fueron cinco medallas en los Juegos Paralímpicos Río 2016. Infanta informó sobre la preparación de nuestros atletas en lo que va de ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020, a pesar del bloqueo económico. Rumbo a Tokio 2020, hemos logrado, y lo digo de manera con alegría, hemos logrado que nuestra delegación asista al 100% de los macroeventos deportivos. Y digo también, como autocrítica, y como parte de las debilidades y dificultades que hoy atraviesa el país, que en el resto de los eventos no hemos podido asistir al 100%, producto del bloqueo, producto del secuestro financiero, de recursos, entre otros. El líder nacional en deportes hizo énfasis en la cantidad de recursos aprobados por el gobierno nacional, los mismos que han sido robados como parte del bloqueo económico que enfrenta la nación. Fundamentalmente, con recursos que ha perdido la República en medio de la guerra. Usted ha aprobado, presidente, en seis eventos, en seis macroeventos deportivos, casi 19 millones de euros para nuestras delegaciones. Juegos deportivos bolivarianos en Santa Marta, Colombia, suramericanos en Cochabamba, Bolivia, los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, la serie del Caribe de béisbol que fue secuestrada y que le fue quitada a Venezuela a principios de este año 2019, los cuartos Juegos Suramericanos de Playa Rosario 2019. Ese monto, casi 19 millones de euros y la República ha perdido producto del bloqueo y de la persecución financiera el no poder ejecutar nuestro recurso directamente seis millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil dólares que eran destinados para nuestros atletas, que era destinado para el equipamiento deportivo, pero que aún así el gobierno nacional, usted presidente, ha mantenido el apoyo, ha buscado otras alternativas, nos ha apoyado para garantizar que nuestros atletas puedan asistir a estos eventos. Mientras tanto, la presidenta de la Federación Venezolana de Judo, Caterin Santaella, destacó que con el apoyo del gobierno nacional han logrado adquirir los equipos para impulsar esta disciplina en todo el país. Nos han ayudado con mucho material, tenemos en la guaira tres containers que tenemos que sacar para poder darle a veinte estados veinte áreas de tatame como de este tamaño y hemos repartido más de tres mil judogis, solamente nos queda una carga. Y continuando con más gestión en el área de deportes, les tenemos que iniciar en los segundos Juegos Nacionales Comunales 2019 y la entrega de material deportivo para el desarrollo de las diferentes disciplinas, esto para continuar con la diversidad y masificación deportiva en toda la nación. En el día de hoy nos encontramos aquí inaugurando lo que son los segundos Juegos Nacionales Comunales 2019. Juegos que tienen una gran particularidad porque tenemos veinte disciplinas deportivas pero además, presidente, tendremos cuatro juegos tradicionales dentro de ellos, el papagayo, la perinola, el trompo, la metra, pero además todas las poblaciones indígenas del país, presidente, están incluidas en estos Juegos Nacionales Comunales 2019 que contarán de seis fases, la fase entre los consejos comunales, la comuna, la parroquia, los municipios, las regiones y la fase nacional. Además de todo esto, los habitantes de la parroquia La Vega serán beneficiarios con la recuperación del velódromo Teo Capriles. Haciendo entrega formal de las instalaciones recuperadas de este óvalo extraordinario y hermoso, son cinco instalaciones deportivas, cinco canchas que quedan en extraordinarias condiciones para el goce y el beneficio de todos los habitantes de la parroquia La Vega y todos los sectores que circundan las instalaciones de esta institución del deporte venezolano. Por otra parte, el director del deporte escolar Alejandro Herrera informó la importancia de estos espacios deportivos rumbo a los Juegos Escolares Estudiantiles. Con los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles aspiramos a beneficiar no menos de cinco millones de estudiantes que desde la fase Juegos Intercurso pasando también por la fase parroquial la fase municipal y ahora en la fase estadal aspiramos a encontrarnos los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles para seguir garantizando el acceso de todos nuestros niños y niñas a la reserva de oro del deporte venezolano a la práctica del deporte la actividad física y la educación física como derecho fundamental que solo puede garantizar la revolución bolivariana. Bien, ahora entramos en el área de política para el desarrollo porque el gabinete de la vicepresidencia social y territorial se desplegará este fin de semana en varias regiones del país esto para ejecutar el plan de atención integral a las víctimas de la guerra económica. Así lo informó Aristóbulo Isturiz vicepresidente sectorial para el área social y territorial en la acostumbrada reunión semanal donde realizó un balance de las actividades que ejecutará cada ministerio. La guerra ha venido impactando la guerra económica a nuestro pueblo y mientras más pobre es la gente más duro es el impacto de la guerra económica por eso el presidente ha elaborado un plan de atención integral a las víctimas de la guerra económica y le ha asignado esa tarea fundamentalmente al gabinete social nosotros iniciamos el desarrollo de ese plan la semana pasada y hoy estuvimos haciendo una evaluación de los avances y la planificación para continuar en esta semana con el trabajo el presidente acompañó el lanzamiento del plan con un llamado a la solidaridad de todos y todas con las víctimas de la guerra económica es decir con las personas de mayor vulnerabilidad todos debemos ser solidarios ayudando a los que más necesitan y apoyando a los que más necesitan explicó el impacto que tiene la gran misión vivienda venezuela y revisó el informe emitido por el ministerio para hábitat y vivienda sobre la primera asamblea ONU-Hábitat realizada en Kenia África donde organismos bilaterales de diferentes países aplaudieron a la revolución bolivariana por ser pionera de estabilidad social todos los ministerios han venido presentando las posibilidades que tienen para la chamba mayor y hoy recibimos la presentación que hizo el ministro de vivienda en función de la participación de los compañeros de la chamba mayor en el proceso de la gran visión vivienda venezuela este jueves como todos los jueves se va a hacer entrega de vivienda este jueves se entregan 4.233 viviendas en 11 estados del país ok y una información importante el órgano superior de vivienda se realizará en Caracas porque en Carabobo perdón en Lara ¿no? y el ministro presentó un informe que es muy importante el ministerio está iniciando un proceso para modificar la estructura de las viviendas para atender y responder a las necesidades de las personas con discapacidad este trabajo se va a hacer reestructurando urbanismo ya construido y se comenzará con dos urbanismos por cada estado el gabinete social se desplegará en los estados Carabobo Lara y Aragua ministerio del poder popular para la agricultura urbana sembrará 1500 hectáreas de maíz en el estado huárico este jueves ministerio del poder popular para los pueblos indígenas se desplegará al estado amazonas este miércoles en encuentro con movimientos indígenas ministerio del poder popular para el turismo tendrá jornada de trabajo con representantes internacionales en el estado bolívar ministerio del poder popular para la mujer el jueves entregará créditos a mujeres emprendedoras del programa soy mujer ministerio del poder popular para la salud y ministerio del poder popular para la mujer con el acompañamiento de la unicef recolectará leche materna en el hospital materno infantil del valle ministerio del poder popular para la salud acompaña a personas con discapacidad de la misión jose regorio hernández con soluciones y carnetización ministerio del poder popular para las comunas tendrá encuentro de directores estadales martes y miércoles como parte de la ofensiva comunal invitó al pueblo a la gran marcha en defensa de los CLAP este sábado 8 de junio el vicepresidente para el área social y territorial también anunció la rehabilitación de 160 viviendas por la gran misión barrio nuevo barrio tricolor que serán entregadas el día viernes en la parroquia coche de caracas desde las afueras del ministerio del poder popular para la educación en la cámara de omar plasencia andreina ríos la noticia el movimiento por la paz y la vida promueve el motor productivo a través de talleres de metal metánica metal mecánica en la gran base de misiones Hugo Chávez ubicada en Quinta Crespo el reporte es de Kendi Villarroel veamos este proyecto de emprendimiento socioproductivo reincorpora jóvenes de diversos sectores populares dispuestos a contribuir con una transformación en sus comunidades llevamos nuestro tablero ya armado lo llevamos a los barrios se lo damos a los chamos para que se diviertan chamos desde pequeña edad hasta grande libremente pues así no andan en malos pasos llegan a llegan a la cancha cuando realizamos que tengan sus canchas dañadas le montamos los aros y los tableros ya pintados ya realizados si realmente uno se siente feliz viendo que su trabajo está formando parte de las calles también autoridades del movimiento por la paz y la vida aseguran que este proyecto tiene como objetivo captar jóvenes en los sectores populares dispuestos a formarse no solamente para utilizar en los sectores populares sino también dentro de Venezuela Bella que es una una misión importantísima para la revolución y para el deporte y lo que es mantener los espacios activados y que el movimiento por la paz y la vida se encuentre en los sectores más álidos se encuentre en la catacumba del pueblo y no solamente estamos llevando la cátedra sino que esta parte nos va a ayudar a nosotros va a fortalecer todo lo que es el deporte comunitario y el deporte sectorial la gran mayoría de los jóvenes que hacen vida acá en este taller hoy socioproductivo son jóvenes que hemos venido captando en las diferentes jornadas de recuperación de espacio con el movimiento paz y vida lo hemos captado y hemos tratado de formarlo a nivel de herrería carpintería a nivel profesional desde el movimiento por la paz y la vida continuarán las actividades socioproductivas con el pueblo venezolano y de esta forma continuar masificando el deporte en el país desde la gran base de misiones de paz Hugo Chávez ubicada en Quinta Crespo Kendi Villaruel la noticia durante la instalación del congreso constituyente y el frente universitario antiimperialista trabajadores del sector universitario consolidaron su compromiso con la patria ante la remitida del gobierno estadounidense mas de 400 delegados participaron en este encuentro para unificar criterios y aportar al desarrollo económico del país de las propuestas que se generen se proyectarán las líneas de acción no basta la independencia política es necesario construir la independencia económica y para ello es vital que nuestras universidades coloquen su ingenio para no solo sembrar o poder proveer una proteína es necesario obtener la posibilidad de nosotros desarrollar las enzimas desarrollar las semillas y porque no hacer las máquinas que desarrollan las máquinas para seguir creciendo industrializando nuestro país cinco ejes temáticos serán abordados durante el congreso constituyente de trabajadores universitarios sector que asume la vanguardia para el desarrollo político y económico del país durante el periodo 2019-2025 temáticas fundamentales para el desarrollo de la educación universitaria en Venezuela y en lo académico en lo político lo que tiene que ver con atender a los problemas del sector universitario también los aportes en función del desarrollo de la economía productiva en el país los aportes en la defensa integral de la nación y desde luego los temas que atañen a tanto docentes administrativos y obreros al futbolista reivindicativo pero fundamental es toda la discusión que tiene que ver con el papel de los trabajadores y las trabajadoras del sector universitario para el desarrollo nacional asimismo propondrán una agenda concreta de acción centrada en un nuevo modelo de gestión con la participación de la clase trabajadora universitaria la clase trabajadora universitaria se mantendrá desplegada hasta el próximo 9 de junio todo esto enmarcado en la dinámica de debates que se está efectuando para fortalecer la paz el diálogo y el cambio encuentros previos a lo que será el congreso constituyente de todas las clases trabajadoras efectuarse en los próximos días Marbeli Fernández la noticia entramos en el área internacional y sepan ustedes que la administración de Donald Trump impone nuevas sanciones a Cuba prohíbe los viajes educativos grupales de estadounidenses a la isla caribeña así como la exportación de barcos y aviones privados desde los Estados Unidos el gobierno de los Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones a Cuba recrudeciendo el bloqueo que se mantiene desde 1960 el departamento del tesoro de Estados Unidos anunció cambios en el reglamento de control de activos cubanos al considerar que Cuba continúa desempeñando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental con el argumento de que Cuba apoya los gobiernos de Venezuela y Nicaragua el presidente estadounidense Donald Trump impone estas sanciones prohíben entrar a Cuba los aviones privados y corporativos cruceros veleros barcos de pesca entre otras embarcaciones estas sanciones pretenden asfixiar la economía de la isla caribeña continuamos con más informaciones internacionales y es que en México existen negociaciones el ministro de relaciones exteriores de México Marcelo Ebrard destacó un alto porcentaje de posibilidad de negociar con el gobierno de Estados Unidos y evitar los aranceles que el presidente Donald Trump prevé imponer a todas las importaciones mexicanas con este comentario sobre el aspecto internacional nosotros despedimos estos 30 minutos en la noticia como siempre invitándoles a seguir estas y otras informaciones en nuestra página web y redes sociales ha sido un placer tengan muy buenos días que nos sirve